Ah, ya se, mira, llévate esto de aquí hasta... Y la luz tiene que cambiar a rojo o a verde. Y quiere decir que haces... Y acá me va a decir, celular ya desconectado. ¿Cómo es cuántos metros? Creo que tienen que hacer cien. Y aquí a la cancha. O sea, me voy de aquí a la cancha. Alas, y presumes que trajes un Blackberry. Un Blackberry. Oye, 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 te voy a quedar por la carreterilla. Un Blackberry, un soy yo. Que no es mío, pero yo lo traigo. Te estuve grabando. Así, a ver canalla. No puedes canalla de nada. A ver canalla. Qué basta. Qué va el fruto. Me quedo viendo el foco, mira. Ya.